Orgullosa de pertenecer a Sumucabi, mi asociación, y representar a todas esas mujeres empoderadas donde la unión hace la fuerza. Las mujeres somos ejemplo de unión, de empoderamiento en el campo y somos unas luchadoras y nosotros estamos organizadas como mujeres cafeteras de Biotá, Unidad Marca. Un saludo especial a todas las mujeres y niñas de su país, que piden cómo vamos nosotras unidas, que vamos cambiando la historia y las invitamos a que no se queden en el pasado, sino sujan cuando estamos sufriendo los otros. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos han dado, realmente estamos contentas, felices porque desde que nacimos llevamos la piedra del café, somos cafeteras y seremos luchadoras y nos sentimos orgullosas porque les hemos demostrado a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los jóvenes de que sigan este ejemplo. ¡En el lugar, Sumucabi, mujeres cafeteras!